Un pueblo no es solo el pedacito de tierra en el que está tu casa, es un pedacito de ti y tú eres un pedacito de él, es tu hogar. Y un hogar te acoge, te cuida y te apoya. Un hogar te hace partícipe de su historia, un hogar enriquece tus vivencias, te socializa, te tiene en cuenta. No todos tenemos las mismas necesidades, por ello, éste debe hacer especial hincapié por llegar a todas y cada una de las personas que en él habitan. Me imagino un pueblo que incluya a todo el mundo. Me gustaría que existiera una institución, entidad u organismo que velase por los derechos de todos los ciudadanos. Que la Junta de Gobierno del Ayuntamiento fuera una que defienda una filosofía inclusiva, en la que todos los colectivos estuvieran representados, siendo partícipes de las decisiones que les afectan. Y que desde ésta se promueva la autonomía personal, la adaptación de entornos, el ocio inclusivo y se vele por la autodeterminación de todos sus ciudadanos. Me gustaría que todos los lugares de mi pueblo fueran comprensibles, accesibles y seguros para todas las personas que viven en él. También me gustaría que hubiera personal especializado con conocimiento sobre diversidad funcional en todos los entornos del pueblo. En definitiva, quiero un pueblo en el que exista el derecho a ser diferente y se cuide la diferencia. Gracias.